¡Suscríbete al canal! Es el deseo más grande de su grupo musical favorito, Musical Milagro ¡Órale! Les quiero desear una feliz Navidad a todas las familias milagrense Que la pasen muy a gusto con todas sus familias Y pues bendiciones y mucho amor en sus hogares Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos Que Dios los bendiga, muchas felicidades Bien, pues por aquí queremos mandar saluditos para toda la gente de Musical Milagro Que nos sigue, que nos apoya Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo a toda la gente que nos acompaña Muchísimas gracias por todo su apoyo Y primero Dios, por aquí nos seguiremos viendo todo el año Si Dios lo permite, echándole muchísimas ganas para todos ustedes Así es amigos, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo brindado Tanto a Musical Milagro como a Imagina Studio, a Estampas de Chihuahua Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que han brindado durante todo este año Esperamos y así sigamos en el 2020 Muchísimas gracias a todos Nuestros mejores deseos para ustedes Feliz Navidad y muy, muy próspero año nuevo para todos ustedes Saluditos Hola, hola amigos, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo Y quiero darles las gracias por todo el apoyo para Musical Milagro Y recuerden, somos una gran, gran familia musical Feliz Navidad Hola, hola familia Milagro Espero que estén pasando un buen día Para desearles aquí feliz Navidad y un próspero año nuevo Y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este año Es de gracias, de parte de Imagina Studio, de Estampas de Chihuahua y de Gustavo Valdez de la Riva De la familia García y de Musical Milagro Gracias, que tengan un excelente Navidad familiar Feliz Navidad para todos los seguidores de Musical Milagro Oficial Estampas de Chihuahua e Imagina Studio Feliz Navidad Para toda mi familia milagrense les deseo que pasen unas felices fiestas En compañía de toda, de toda su familia Que la pasen bien y que todos sus deseos se vuelvan realidad Gracias por el apoyo a nuestro querido grupo Musical Milagro Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón A todos los fans y seguidores de Musical Milagro Por todo el apoyo que le brindaron a Imagina Studio A Estampas de Chihuahua y a Musical Milagro a lo largo de este 2019 Pero quiero aprovechar este momento no nada más para darle gracias a los fans y seguidores Quiero aprovechar para darle gracias también muy en especial A toda la gran familia García, a Gustavo Valdés de la Riva, a Dalia López A todos los que conforman esta hermosa familia Por todo el apoyo que le dieron a Imagina Studio durante este 2019 De verdad, muy agradecido de todo corazón Descubrien ustedes unos grandes amigos, una gran familia Personas muy generosas Les deseo lo mejor en estas fiestas Que pasen una feliz navidad y que tengan un 2020 lleno de prosperidad Son los deseos de Luis Jaime Ríos desde Imagina Studio Pues aquí miren pasando a gusto Y queremos desearles una feliz navidad y año nuevo para todos Y que se la pasen muy muy feliz al lado de su familia Y pues para los que están lejos, pues sus familias acá están retirados Pues igual, verdad Y a Musical Milagro también muchas felicidades Y que se la pasen a gusto también al lado de su familia para todos A ver, tengo frío Hola, buenas noches Bien, pues aquí un servidor Omar Hernández y mi esposa Florimelda Gutiérrez Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo a todos los seguidores de Musical Milagro Y al igual que a la gente que se encuentra a la distancia Un feliz año nuevo, una feliz navidad En especial a los que están lejos de su familia Y aquí estamos, así que compartan y que tengan una excelente navidad Y un fin de año nuevo, gracias Hola, buenas tardes Nada más para desearles a los de Musical Milagro Que pasen muy buena, feliz navidad Y próspero año nuevo Que Dios les conceda los deseos de su corazón Eso es lo que les deseamos de parte de los tribaleros No, pues yo principalmente les deseo felicidad Y felicidad en abundancia por las circunstancias de esta navidad Para Musical Milagro, para mí Pues los quiero de corazón, principalmente Los quiero yo de corazón como amigos Los quiero bastante Por eso estoy aquí, principalmente por eso estoy aquí Visitándolos a todos Les deseo, pues feliz navidad Y un próspero año nuevo 2020 Eso es lo que yo les deseo yo a ellos Tener y yo yo, yo te voy a llorar Hola, buenas tardes Gran familia de Musical Milagro Y en esta tarde aquí estoy Mandándoles que tengan unas felices fiestas Que se la pasen reunidos con su familia Llenas de amor, de felicidad Les deseo lo mejor A toda la familia musical Elenita Este es mi corazón La saludo y que sea muy feliz Desde aquí, desde Chihuahua Le mando saludos a Elenita Hasta Dallas A Jimmy A Cruzabel Moreno Son tantos amigos que hay María Quiroz Ángel Mendoza Saúl Martínez Bendiciones Espero que te la pases muy a gusto El Nene Guillén César Pato Campos Pato Le mando mis bendiciones Y que sean muy felices Carlos Solave Héctor Vázquez Son muchas amistades Alba Les deseo lo mejor Les deseo lo mejor Y espero que un día vengan a Chihuahua A gozarse junto con nosotros Aquí a Chihuahua Al baile Dios me los bendiga Y que se la pasen muy felices En estas fechas En estas fiestas Buenas tardes Quiero desearles a todo el mundo Una muy feliz navidad A nombre de Barbarita La bailarina de la plaza Que haya paz Salud Amor en su familia Los regalos son secundarios Lo que importa es la unión familiar Si usted tiene algún hermano Algún hijo Alguna persona que quiere Abrásela muy fuerte Mucho muy fuerte Y dígale feliz navidad Deseele lo mejor Y si usted tiene rencor o algo Retráctese Y abrace a esa persona Y no sea nomás en navidad Que sea todo el año Feliz navidad Y próspero año nuevo Muchas gracias ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes Pues aquí nos encontramos en la plaza Con el grupo musical Milagro Y deseándoles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Para todos Muchas felicidades Y que se la pasen Lo mejor de lo mejor En compañía de ustedes queridos Y de su familia Muchas gracias a todos Y aquí estamos En la gran plaza Con el musical Milagro Para desearles una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Que se la pasen En compañía de toda su familia Este, pues aquí Estamos mi niño y yo Este, dándoles las gracias Por apoyar a la familia García Que es Musical Milagro ¿Verdad? Y deseándoles pues una feliz navidad Y un próspero año nuevo Esperemos que nos continúen Siguiendo hasta Hasta donde se pueda No se deba Y pues nada Les damos las gracias Igualmente para todos Este, nacionales Como internacionales Y aquí seguiremos Echándole todas las ganas Todos los kilos Para seguir apoyando A Musical Milagro Este, a la familia García ¿Verdad? Muy buena familia Este, pues nada ¿Qué le dirías tú? Feliz navidad Pues Y año nuevo Y Muy bien Bueno pues aquí les dejamos Ese mensajito ¿Verdad? Que nos sigan apoyando Y gracias De antemano Por todo lo que han hecho Y nuevamente Les reitero Feliz navidad Y próspero año nuevo Les deseo Buena propiedad Buena Ambiente Y buena convivencia Para su familia Bendiciones desde Chihuahua Capital Para Familia milagrense Desde Chihuahua Capital Hola Bonito día para todos Y espero que pasen Una feliz navidad Y un feliz año nuevo Y pues Que reciban muchas bendiciones Y que el año que venga Sea Mucho mejor De lo que fue este año Feliz navidad A todos los seguidores Y fans De musical milagro Feliz navidad Un saludo Para todos los de musical milagro Que pasen feliz navidad Y próspero año nuevo Un saludo Para musical milagro Para que pasen Un feliz año nuevo Y nos sigan en sus redes Y denle like A los videos Hola que tal Buenas tardes A todos los seguidores De musical milagro Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y por favor Compartan Den like Para que lleguen A los 100 mil Bueno amigos Pues vamos a desearles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Sus amigos De musical milagro Con mucho cariño Para toda la gente Que nos vea A través de Todas las redes sociales Les deseamos Lo mejor De lo mejor Que sea un año Lleno de alegría Lleno de esperanza Para todos ustedes Que toda la familia Se la pase bien bonito Sobre todo la familia De musical milagro La familia milagrense Con imagina estudio Con estampas de chihuahua Con musical milagro oficial Con musical milagro En el face De verdad Un saludo cariñoso Para toda la gente Que la pasen bien bonito Dios los bendiga Cuídense mucho Y cuando quieran venir Aquí a Chihuahua Los que nos ven lejos Están invitados A pasarse un baile Bien bonito aquí Familiar Agradable Con todo el cariño De toda la gente Que nos acompaña por aquí Siempre serán bien recibidos Gracias Feliz navidad Y próspero año nuevo Para todos Dios los bendiga Que en la nieve fría Ha nacido el revento Cruza el mar o la luz Nace nuestro Dios Lleva a los pastores Llevarle el corazón Yo también le doy Que el niño de mi casa Ha nacido el niño Que la luz nos salvará Que el amor de y el pan Todo empieza a buscar Su camino y la luz Que conduce a la verdad Poder ser el sabor De la navidad Ya no floreciendo Nunca vino de la mar De rosa, de corrección Todo es una tana Venta en el cielo Cabe en el cristal Yo también le doy Que el niño de mi casa Ha nacido el niño Que el mundo nos salvará Que el amor de y el pan Todos les va a gustar Que el amor de y el pan 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 Todo es fe y el sabor De la navidad Ya no floreciendo Nunca vino de la paz Yo también cantaré El portal de Belén Se come el sol Esta tierra fría Ha nacido el Redentor Todo es una tana La paz en nuestro Dios Que el amor de y el pan Y ya no está Hasta la noche ¡Un amo! ¡Un amo! Gracias.